Bueno, ya estamos en el café de Diario 55, dice Alberto León, el presidente de la empresa, que yo estoy en mis aguas, porque vamos a entrevistar a un pepinero, de esos que han salido y que son orgullo del barrio, como tantos otros. Presidente de AIREN, que es la Asociación de Industriales de la Región Norte. AIREN. Tito Ventura está con nosotros, además es ejecutivo importante de una firma de las cuales hoy día se habla mucho en el país por el gran auge, el despliegue que ha tenido la industria del tabaco, sobre todo el cigarro, los puros, los que se están en estos momentos consumiendo en gran parte del mundo. Y luego de la pandemia esto creció, creció la demanda, la ansiedad en la gente. Los fumadores estaban, pues, fumando más de lo que normalmente lo hacían. Y el crecimiento mismo que ha tenido. Y de muchas otras cosas podemos hablar con Tito Ventura, porque ha estado ligado a las líderes deportivas, desde el Club Cupes, Los Pepines, la Asociación de Baloncesto de Santiago, Abasaca, con los grandes torneos, y sobre todo la consolidación que le dio al Baloncesto de Santiago, siendo electa en varias ocasiones, como la asociación más importante de la República Dominicana, en ese plano deportivo. Vamos a dar los buenos días al presidente de la Asociación de Industriales de la Región Norte, Tito Ventura. Buenos días, Tito. Qué placer tenerte con nosotros. Buenos días, Fran. Buenos días, Lenny. Realmente me siento prestigiado, básicamente. Creo que lo que he hecho es un acto de ciudadanía, realmente, en todo este periplo de la vida organizacional. Y yo pienso que, más que nada, ha sido un compromiso conmigo mismo y con el país y con Santiago, especialmente. Tito, amanecemos muy contentos, tanto usted como un servidor, que soy de Villa González, Tierra Tabacalera. Pues el Congreso ha iniciado este proceso de declaración del tabaco y el cigarro como patrimonio cultural. ¿Cómo lo recibe usted? Lo recibe con mucha alegría. Definitivamente el tabaco tiene su historia. El tabaco es un ícono de los productos dominicanos. Recuerda que nuestra economía estuvo basada muchos años en café, cacao, tabaco, ron. Entonces, el tabaco es merecedor de esa historia y merecedor de ese reconocimiento desde el punto de vista cultural. O sea, gracias al empuje que tuvimos con nuestros diputados, Mateo Espaillat, Gila Genao, y todo el Grupo de Santiago, efectivamente, nos sirvió de soporte para declarar al tabaco como un patrimonio cultural. Yo creo que merecedor. Tito, ¿hasta dónde podemos nosotros lograr mantener una calidad? Recordamos en una ocasión el boom que tuvo el tabaco, pero este cayó en el mercado, hubo una crisis, la imagen de República Dominicana cayó y hemos visto cómo se levanta hoy día. ¿Cómo mantener la calidad? Hay algunos protocolos que se han hecho para que esto se mantenga. Sí, fíjate que el tema de nosotros siempre hemos tenido un producto de calidad. Lo que pasa es que hay picos, como el 98, el boom del 98, que incluso se convirtió en un caso de estudio, efectivamente. Es que al ser un producto que sube rápidamente su demanda, realmente tratan de entrar muchos, 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 muchos actores que no tienen el know-how, la experiencia en la producción de cigarros. Y fíjate que normalmente esa misma compañía fue la que salieron posteriormente, ese mismo negocio fue lo que salieron, incluso realmente hubo una agresión a calidad. Sin embargo, y quiero focalizar, ese boom favoreció mucho a la industria del cigarro, porque subió a un punto muy alto, pero cuando se redujo, se quedó muy por encima de donde había despegado. Entonces, realmente hoy ha sido un tema de estudio, qué pasa con esos asuntos, qué pasa con esos boom que se dan en la industria, casi en todas las industrias definitivamente, que suben mucho, pero se reducen luego, pero muy por encima del perdaño de donde arrancaron. A propósito del tema de estudio, Tito, no sé por qué, por lo menos en mi experiencia, hay una dicotomía entre el desprestigio que se le ha dado al tabaco a nivel internacional, sobre todo por un tema relacionado con la salud, yo digo una dicotomía entre ese desprestigio y la realidad, porque yo que vengo de una familia tabaquera, mi abuelo, mis tíos, demás, yo mismo, llegué a trabajar en el conuco de tabaco, o sea, yo veo a mis tíos, abuelos y demás, morir de 90 y 100 años con un cachimbo o con un tabaco en la boca, sin embargo, a mi generación se le impregnó en el proceso formativo, que prácticamente el consumo de tabaco incurría en una muerte prematura. Sí, mira, siempre, toda industria tiene de frente siempre francotiradores, definitivamente es innegable que el, fíjate que inicialmente se decía en los warning, el tabaco puede ser dañino a la salud, puede ser dañino a la salud, luego se cambió, la legislación cambió y el tabaco es dañino a la salud, y eso tenemos que aceptarlo como consumidores, porque el tabaco es nicotina, y nicotina quiere decir que es un componente que su uso en exceso puede producir daños posteriores, pero también lo tuvimos con productos, con las gaseosas, lo tuvimos con el producto de McDonald's, lo tuvimos con otros productos, o sea, siempre habrá francotiradores, lógico, que lucharán, y sectores que, por esto, pero, o sea, esa pregunta reiteradamente me la han hecho, y yo le he contestado, fíjense, mientras sea un producto legal, solamente habrá gente y tenga demandantes, o sea, siempre se creará la oferta para que esto ocurra, o sea, yo creo en la moderación del uso de todo, o sea, de todo tipo de producto, y yo creo que siempre vamos a tener, bueno, en los estudios estratégicos siempre aparece la amenaza de regulaciones, mira, o sea, el mundo entero hoy está bañado de regulaciones, pero tan difíciles, que, bueno, España, por ejemplo, dice, fumar mata, en España le ponen diferentes, en esa literatura, cuenta un amigo que hay algunos que dicen, fumar puede producir impotencia, y entonces dice que él no compra eso, él prefiere lo del cáncer, Hay diferentes formas de elaborar el cigarro, uno conoce bien el cigarro en las exhibiciones que ustedes hacen, Tito, el tabaco hecho manualmente, pero hay un tipo que es mecanizado, ¿hay una diferencia en los dos cigarros? Destácala, por favor, ¿cuál es? Mira, la indústria tiene lo que llama la artesanía, que es el cigarro hecho a mano, o handmade, como le decimos, y el cigarro mecanizado, que primero representa el gran volumen de este país, de hecho, hecho por las grandes compañías, entre ellas nosotros y nuestros amigos de Swisher, nuestros amigos de Swedish Mash, o sea, hay todo, el país exporta cerca de 10.000 millones de productos de la industria mecanizada, y apenas exporta 300 y algo millones de la industria de handmade, o sea, son dos categorías de productos, son dos categorías de productos diferentes, o sea, podemos hablar de que tienen calidad relativa cada uno, pero, realmente, el producto mecanizado hecho de lo que llaman tabaco picado o short filler, ¿verdad? Y tú no vas a tener las mismas expectativas fumando tú un cigarro mecanizado que un cigarro manual, porque el cigarro manual es hecho con hojas enteras, ¿verdad? Ahora sí, también tiene una diferencia en lo que te cuesta, mientras me cuesta 5 dólares un handmade, me cuesta 50 centavos de dólar un mecanizado, mientras un torcedor, un tabaquero, te hace 400 cigarros en el día, mecanizado te hace 7.000 cigarros en el día. ¿Y con qué se fuma un buen café? Bueno, pues con una buena taza de, un cigarro con una buena taza de café. Así que vamos a recibir a Xiomara Café Santo Domingo, aquí, en estas tres versiones, Perla Roja, Gran Sierra y Suardí, Café Santo Domingo. Esto es una marca país, en ningún hogar debe faltar Café Santo Domingo, y como decíamos, para acompañar un buen puro, un buen cigarro, Café Santo Domingo. Le llaman maridaje. Ah, sí, claro, claro. Así le llaman. Miren, cambiando... Aquellas combinaciones perfectas con los puros, los cigarros. Cambiando de matriz temática y aprovechando la versatilidad del invitado de Tito. El fin de semana pasado, se dio una reunión prácticamente a puerta cerrada entre el ministro del interior, el jefe de la policía y los representantes, presidentes, directores de las principales asociaciones empresariales. ¿Usted estuvo ahí, Tito? No, yo fui promotor de esto. Y usted fue el promotor. Esa fue una reunión un poco así a puerta cerrada con ustedes. ¿Qué se puede decir de lo que se habló ahí? Porque tal vez hay cosas que no se puedan decir. Sí, sí. No, no, yo creo que, fíjate, una de las cosas que yo creo que nosotros como nación, tenemos que, para poder romper un poquito la posverdad, nosotros tenemos que irnos a las fuentes primarias. ¿Verdad? Yo hace alrededor de dos meses, estuve en una reunión en el CONEP, con el ministro de interior y policía y con el comisionado. Finalmente, después que terminó esa presentación, que nos presentó el presente y el futuro de las reformas policiales, o sea, dónde estamos, que eso es lo que nos interesaba nosotros como nación, yo invité, le invitamos a Chu a que eso que hablamos en el CONEP, que se quedaba como una información pública, la pasáramos, habláramos en la región del Cibao y que yo le prestaba la plataforma de AIREN para a la ciudadanía de Santiago, a los empresarios de Santiago, que nos hablaran un poquito sobre lo mismo que hablamos en Santo Domingo, en términos de los procesos de reforma policial, por dónde van, qué cuesta, ¿verdad? Y realmente eso fue lo que hicimos. Una hora un poquito difícil porque es un viernes a las seis de la tarde, ¿verdad? Pero ahí dialogamos. O sea, José Vila, el comisionado, que es un individuo de la extrema confianza del presidente de la República. C. Pepe. De Pepe Vila. Realmente me interesaba quién era aquí porque es el constructor, el arquitecto del proceso de reforma, ¿verdad? ¿Y qué le adelantaron ellos? O sea, primero, dónde estábamos en este proceso, un proceso que realmente, desde el punto de vista de la población, tenemos mucho mayor ansiedad la población de un proceso de reforma. Ahora, nosotros debemos conceptualizar un poco sobre el tema de procesos. Lo que hemos hablado con esto es que esto no es un proceso que va a ocurrir de hoy a mañana. Primero, porque es un proceso tan primero de transformación cultural. Es un proceso que tiene muchos conflictos, muchos conflictos, muchos intereses en el medio, ¿verdad? Y trabajos que son un poquito dilatados en el tiempo, como los trabajos de la formación de un policía, por ejemplo. La escuela de la policía. O sea, segundo, la plataforma que tenemos la policía, señores, tenemos, qué sé yo, cuántos cuarteles todavía que no tienen ni siquiera un baño, ni siquiera un teléfono, ni siquiera nada. Entonces, todo ese proceso que llevan, primero, demandan muchos recursos, es lo que estamos hablando, de hecho, de dónde van a salir. En ese momento anunció, de hecho, que a partir de julio, la policía va a subir un salario de 18 a 21 mil pesos. O sea, que se está mejorando la calidad de vida de ese policía. Pero también se están formando hoy más de 3 mil nuevos policías que poco a poco irán entrando para la nueva policía con la nueva métrica de medir los servicios policiales. ¿Qué es lo que yo espero? Un producto. Yo espero un producto de una ciudad más segura, una ciudad que confiemos al policía, una ciudad más atada, policía-sociedad. Y esos fueron los puntos que tratamos, básicamente, de por dónde vamos, cuáles son los hitos que van marcando el progreso de este asunto, los indicadores de desempeño que tenemos que medirlos. Y esos fueron los temas que hablamos. Uno quiere que la espera no sea tan larga, Tito, pero no hay algún tipo de paliativo en los que llegan esas soluciones porque la reforma no es de hoy para mañana. Se necesitan también otros elementos importantes para el control. Estamos hablando de delincuencia. Estamos hablando de que las calles cada día son más inseguras. Sí, lo que pasa es que nosotros atamos la eficiencia de la policía solamente al tema de la delincuencia. Pero tenemos otras cosas ahí. Primero, la estructura orgánica de la policía. O sea, fíjate, nosotros cuando pareamos todo ese punto, la estructura de la policía se contaminó demasiado. Realmente, nosotros hoy tenemos oficiales que están por encima del porcentaje normal en cualquier policía del mundo. Entonces, como reestructurar la organización, todo eso toma un poquito de tiempo porque también tú estás tocando en la llaga muchas cosas. Y eso yo creo que es un punto muy interesante que está por encima de la ansiedad de nosotros. O sea, yo quisiera, Frank, que aquí no hubiera criminalidad. Pero cuando tú la mides, dices, bueno, yo estoy en 11.4 homicidios por cada 100.000 habitantes. Cuando tú lo comparas con otros países, no estamos tan mal, digamos. Pero con respecto a nosotros mismos estamos muy mal. Ese es el tema, Tito, que estábamos mejor hace un tiempo atrás. Tenemos que seguir hablando de este tema. Nos dijeron también que se habló del plan estratégico que tiene para trabajar en Santiago, en esa reunión. De eso y otros temas vamos a hablar después del corte. Vamos a aclarar algunos aspectos aquí con Tito Ventura. Seguimos en el café. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 Continuamos con el café de Diario 55. Tito Ventura es el presidente de la Asociación de Industriales de la Región Norte, conocido como AIREN. Conversa con nosotros. Hablar importantes temas con Tito, pues uno se nutre, uno se enriquece por los conocimientos que tiene sobre diferentes áreas. Y por muchas razones ya no es un período, son varios los que tiene al frente de esta institución tan importante para la representación de empresarios, de industrias de esta zona del país. Tito, son muchos los temas, hablaba Lenis antes de irnos a publicidad, de otros los cuales merecen la atención de todos. Pero también tenemos que hablar del aspecto laboral, un código laboral el cual debe ajustarse a estos tiempos. Y hemos visto un ministro que ha estado emitiendo algunas resoluciones, las cuales pues no tienen las capacidades para hacerlas, que son temas para el Congreso Nacional. En cuanto a mejorar la calidad del empleo, en cuanto a un código laboral que esté acorde con el bienestar de los sectores productivos del país, que son los que realmente generan los empleos. Sí, mira, el tema del empleo, pienso que es un tema que hay que tratar de manera integral. ¿Cómo ha cambiado el empleo? ¿Cómo ha evolucionado el empleo? ¿Verdad? Nosotros desde el empresariado pedimos, hemos pedido permanentemente la adecuación de un código laboral a ese proceso evolutivo que ha tenido el empleo. ¿Verdad? Nosotros tenemos un código laboral que hoy va a cumplir 30 años, está bien adulto, ¿verdad? Pero un código laboral que no tenía estos procesos de transformación digital. Este es un código laboral que no tenía el teletrabajo. Un código laboral que no tenía tanto asunto. Y el código laboral, fíjate, se ha avanzado en su discusión. Pero los actores, que son el empresariado, gobierno y el sindicalismo, definitivamente a veces distorsiona la comunicación. El código laboral está en su mejor momento, en este momento, para la aprobación. Pero siempre sale el tema, un tema que es neurálico, que se llama la cesantía. ¿Verdad? Es el punto de discusión. En el cual yo creo que desde el sector empresarial no se ha hablado de la eliminación de la cesantía. Sino de hablar de topes a ese proceso de cesantía. Porque eso, la cesantía, es un pasivo laboral que muchas empresas hoy, y microempresas hoy, no tienen capacidad económica para hacer, para despedir un trabajador hoy. Entonces decimos, vámonos a un modelo interesante, a un seguro de trabajo. Estados Unidos, por ejemplo, ¿qué tiene? Sencillamente dejaste de trabajar y tú vas a cobrar por un periodo determinado ese asunto en lo que tú te insertas en otro trabajo. ¿Verdad? Es buscar mecanismos. Yo creo que es un asunto visual de decir, pero de verdad que esto es lo necesario. O sea, y comencemos desde ahora. O sea, hay un derecho adquirido en el trabajador. Sí lo hay. Ellos le llaman Michelito. ¿Verdad? Entonces, yo creo que sí, vámonos a buscar una ecuación que nos permita evolucionar. Porque hay cientos de artículos modificados y aprobados ya. Tito, ¿y quién pagaría ese seguro? Por ejemplo, en ese modelo. Bueno, bueno. Podemos buscar mecanismos a través de la TCS. O sea, a través de los reguladores del trabajo. Pero yo creo que es diseñar una ecuación que nos permita. Es decir, trabajar un poquito, quitarle un poquito ese mono a la espalda. O sea, que tiene muchas empresas, señores. O sea, usted no se imagina la cantidad de empresas aquí. Que hoy, si tuvieran que liquidar a su gente, quebrarían. Quebrarían. Entonces, yo creo que hay que abocarse a medir bien la evolución. O sea, que es lo mejor para todos. ¿Verdad? Para todos. ¿Verdad? Y yo creo que hacer ese proceso de transformación, que yo creo que está bastante cerca. Bien. Retomando un poco la idea que teníamos antes de irnos al corte, Tito. En esa reunión, Compromiso Santiago, ¿verdad? Así se llama la agrupación de las asociaciones. ¿Se habló de un plan, del plan para trabajar con la seguridad en Santiago de los Caballeros? No. Es un plan país. Un plan país. Un plan país donde... Pero hay un plan. Sí, hay un plan. Sí, hay un plan. ¿Por qué sé? Que está caminando. Se ha cuestionado la realidad de la existencia del plan. Sí. Precisamente. Es un tema de que, lo que decía, es un tema de comunicación efectiva. O sea, y ellos realmente sí aceptan esta crítica con mucha humildad de que sí hay un déficit en la comunicación. O sea, ese plan está... El país está perimetrado. Santiago está perimetrado. ¿Cuáles son los puntos? ¿Verdad? ¿Cuáles son los puntos más neurálgicos? O sea, los índices, los indicadores. Que, es lo que digo, la población debe saberlo. Definitivamente la población debe saber que estamos trabajando. Porque cada vez que ocurre un hecho, decimos, y eso, que estamos en reforma. ¿Verdad? O sea, entonces, para mí el tema básicamente es comunicación. Que la ciudadanía tenga la información correcta, que le dé menos espacio a la especulación. ¿Cómo interviene el empresariado en este proyecto, en este plan? ¿Tiene intervención? ¿El Estado cuenta con ustedes para algunos aspectos? Mira, la última parte de esa reunión precisamente versaba sobre eso. Que cómo involucrar el empresariado en los proyectos, en los proyectos de la seguridad ciudadana. Porque la seguridad ciudadana no compete a todo. Y esa fue mi última palabra que decía en la apertura de esto. Esto no es un problema de Estado, de un gobierno. Esto no es un problema de un sector. Esto es un problema del país. Y el país somos todos. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad. O sea, yo le decía a algunos empresarios, señores. ¿Cuánto gastan ustedes, cada uno de nosotros personalmente, en nuestra seguridad? ¿Qué pasaría si hacemos un pool? Un pool para mejorar la seguridad de todo. ¿Verdad? Probablemente sea más barato. Echamos barato. Entonces, tú tienes que ver... O sea, yo le digo, pero... O sea, el tema es sencillamente que pensemos en colectividad. Que pensemos en nación. Que nosotros pensemos en una nación como una empresa de todo el mundo. Y ese es el lema de la organización que yo trabajo. O sea, un país es una empresa de todo. Entonces, yo creo que los empresarios, la sociedad civil, señores, porque esto no es gratuito. No es gratuito. O sea, podemos eficientizar un poquito más a los policías. Yo hablaba de 38.000 policías. Pero cuando le preguntamos al general, nos dice, ok, si hay 38.000 policías en la plantilla. Pero apenas 18.000 policías es que tiene el país en la calle. ¿Y dónde están los otros 20? Entonces, tenemos que trabajar... Hay más de la mitad que no están... Más de la mitad están en actividades que no son de la policía, ¿verdad? O sea, entonces yo creo que ese proceso de reestructuración, hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo, pero trabajarlo de manera transparente. Porque a veces muchos, muchos, muchos de nosotros, usuarios, tenemos policías en la calle. Se ven, 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 se ven. ¿Sabe qué pasa, Lenin? Que a veces eso da estatus. Ver un empresario con un policía al lado, llevándole el paraguas, yendo al supermercado con la esposa. Eso da estatus. Y son de las cosas que hay que acabar, ¿verdad, Tito? Sí, señor. Claro. Yo creo que si, mira, si queremos... O sea, quizá para la... Ya, tío, yo estoy muy más viejo. Pero quizá para la generación que viene, señores, yo creo que ese ejercicio tenemos que hacerlo. O sea, señores, usted ve a los diputados en países avanzados que andan sin nada. Que un diputado gana y hay que darle dos policías. En bicicleta, uno ve en Europa, diputado en bicicleta. O sea, oye, el mismo, el viernes que hicimos la presentación con Chú, cuando yo salí afuera a recibirlo, señores, una estela de, dije, sed de policía. Oye, pero ¿cómo es posible? Que nosotros no demos el ejemplo de nuestra posición de austeridad, de asuntos. O sea, el mismo presidente, tú lo ves, 24, 24, 25, yispeta. Entonces, nosotros tenemos que hacer un análisis crítico como nación. Es decir, o sea, ¿qué tenemos que hacer ahora para mejorar este estado que tenemos? ¿Verdad? Que yo creo que hay las buenas intenciones desde el punto de vista del gobierno. Hay buenas intenciones, señores, pero tenemos que convertirlas con nuestro ejemplo en mejores acciones. Tito, desde el empresariado. Usted decía que en la última parte de la reunión se habló ahí de cómo el empresariado aporta. ¿Hubo algunos puntos concretos en los que se hiciera un compromiso o que se hiciera un planteamiento de cómo va a intervenir, cómo va a apoyar al empresariado esto? ¿O todo se quedó en la parte aérea? Mira, el cómo, o sea, nosotros tenemos el qué, o sea, qué tenemos que hacer, ¿verdad? El cómo lo hacemos, definitivamente, yo te digo a ti, por ejemplo, la pandemia. ¿Tú crees que el gobierno, sin la participación de los sectores empresariales, hubiera combatido la pandemia como la combatió? Mira, eso no te quiero promover. Y tú no oíste ningún ruido, pero yo vi cheques de 40 millones de dólares para compra de vacunas. O sea, necesitamos 25 camionetas. Y tú no viste por ningún sitio de que Pedro Pérez está entregando a nadie. Lógico. O sea, fue una unión tan monolítica que se hizo entre Estado, empresa, gobierno, empresa. Sencillamente, fíjate, nosotros sí podemos mostrar éxito en la pandemia, en el manejo de la pandemia. Lo tenemos como nación. Ahora, ese mismo tema es lo que estamos planteando. Vamos a hacer una asusación. O sea, ¿a través de qué figura? Puede ser un fideicomiso el asunto. Porque también tenemos que entender que las policías son seres humanos. Yo hablé en una ocasión de la dignidad de nuestro Palacio de la Policía aquí. Señores. La vergüenza. Es una vergüenza como nación. O sea, hay la promesa que ya los planos están listos. Pero definitivamente, o sea, la dignidad. Tú entras ahí la mente y, lógico. O sea, no te refleja nada. Uno va a Jarabacoa y le da eso de hacerse una foto en el frente del cuartel. Sí, sí. Del estantamiento. Pero en Santiago no. Eso no parece un almacén ahí de... Entonces yo creo que, fíjate que, les reitero, es un problema de todo el mundo. Y más que un tema de ping-pong. No, no, no. Vamos a trabajar juntos. Y yo creo que podemos crear un mejor Santiago. Que es un compromiso de todos nosotros. Si vivimos en una ciudad más segura. Mira, mejores negocios. Mejores. Crecemos más. Eso es lo que yo pienso. Tito. Una de las grandes demandas del sector empresarial. Era que no se estaba retornando la inversión al PIB que se hacía desde esta zona. Todas estas obras anunciadas por el presidente. Que ya muchas de ellas comenzaron a ejecutarse. Llena más allá las expectativas de un sector. Nosotros recordamos que para septiembre, octubre, cuando se realizó Exposivado. Ahí el presidente anunció las obras. Algunas, las cuales eran mucho más reducidas en cuanto a presupuesto. Pero vemos que hoy día, pues, van más allá de lo anunciado. ¿Están ustedes dando de seguimiento lo que está ocurriendo? ¿Creen ustedes que tenemos nosotros la expectativa o tenemos nosotros más bien el positivismo para que esas obras sean concluidas en el tiempo en que se ha señalado? ¿Están los recursos? ¿Está la voluntad para hacerlo o simplemente esto se convierte en tema de campaña? No, mira, yo creo que no hemos tenido muchos acercamientos con el presidente. El último hace dos semanas, tres semanas, a puerta cerrada, hicimos una revisión de todos los proyectos que tenemos en Santiago. ¿Verdad? Y realmente, lógico, hay, yo creo que la voluntad firme de enfrentar problemas. De volver a Santiago, esa contribución que Santiago y la región hacen al país, al PIB del país. Lógico, el gobierno comenzó con un tema que es la vialidad. Y tú viendo los resultados, yo cuando venía para acá, para el canal, me hablan de que los choferes van a hacer un paro por el tema de la vialidad. Señores, el progreso, el progreso de un país, de una ciudad, señores, está por encima de los sectores individuales. O sea, ese monoriel, ese teleférico, van a causar pequeños dolores. Pero el parto va a ser muy bueno. ¿Verdad? Entonces, no hay nada que no duela, no hay nada gratis. O sea, esto. Y realmente el gobierno tiene, en el plan que tenemos desarrollado para los cinco años 2022, o sea, 2020-2025, el gobierno tiene expectativas de 45 mil millones para Santiago. Proyectos que ya están listos, que muy pronto van a comenzar, como el proyecto del Centro Histórico de Santiago y el proyecto Yaque. ¿Verdad? O sea, se inició el proyecto de Gurabo. O sea, hay muchos proyectos, ¿verdad? Que están caminando, que están caminando. Nosotros, lo que hacemos como asociaciones, y sobre todo son bajo la sombrilla de Compromiso de Santiago, que aglutina las siete organizaciones empresariales, es sencillamente monitorear su proceso y, lógico, trabajar junto con el Senado y con su asunto, para que esos proyectos tengan su fecha determinada. O sea, yo pienso que hay la voluntad y los recursos. Yo creo que ahora, en agosto, probablemente, nosotros comenzamos el tema del Centro Histórico de Santiago y el Yaque. Tito, se venía desde hace tiempo arrastrando el tema del pacto eléctrico. El presidente lo enfrentó, reunió los diferentes sectores, se firmó y hoy nos estamos quejando de lo que sabíamos iba a venir, que son estos aumentos en el consumo, en la factura eléctrica. Hay sectores los cuales se está pidiendo de que haya un subsidio. ¿Qué entiende usted como representante de un sector tan importante en el empresariado de esta región debe hacerse? Porque quizás no estábamos preparados para una situación económica, socialmente, como estamos viviendo. Bueno, nueve por ciento para nosotros, ¿verdad?, los consumidores en los domicilios, en la familia y un siete y tanto por ciento para las pequeñas medianas empresas. Pero eso lo vamos a responder después del corte, porque ahora debemos cumplir con nuestros compromisos comerciales. Así que, al regresar, seguiremos conversando aquí con Tito Ventura, presidente de Aire. Ya volvemos. Gracias. 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 Aquí estamos. Continuamos en el café de diario 55 conversando de temas múltiples por la versatilidad de nuestro invitado al día de hoy Juan Tito Ventura presidente de Airey y dejamos una pregunta que hiciera Fran en el aire antes de irnos al corte este pacto eléctrico lo que ha incurrido lo que ha incurrido este aumento programático y progresivo de la factura que no solo afecta a los domicilios a tu casa la mía sino que también afecta directamente a los micro pequeños y medianos empresarios con un porcentaje similar al de las casas como impacta al sector empresarial. Sí, definitivamente la energía es un insumo, ¿verdad? Un insumo vital hoy. No hay forma de decir yo no quiero consumir energía eléctrica. No hay forma. Yo lo que siento, fíjate, que tenemos un pacto ahí. Yo creo que ese pacto debe ser más aireado con la ciudadanía. Sobre todo para que tenga la capacidad de ver el orden en que ese desmonte de subsidio eléctrico va a ocurrir. Que tenga la capacidad de saber que si el aumento a un 9% es un 9% y tenga la capacidad de programarse. programarse, ¿verdad? Pero hay una dicotomía. O sea, la energía decimos que aumentó un 9%, pero 1, 2, 3, n personas le llega un 50% de aumento, un 60% de aumento y dice, wow, me duplicó la energía. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces yo creo que hay un tema que es interesante, que es el tema de visualizar ese pacto por la ciudadanía. Por la ciudadanía. Es decir, que sepamos cuándo de eso. Otra cosa. También nosotros tenemos que educar un poquito al país en término de qué es vivir en crisis. Nosotros, realmente, cuando tú sales afuera y ves todos los puntos, realmente nosotros no tenemos una cultura de... O sea, tú vienes aquí, tú visitas Punta Cana, visitas del país, visitas cualquier país, cualquier punto del país, y no parece que nosotros vivimos inmersos de una crisis. O sea, parece que el país vive una burbuja. O ciertas zonas del país, ¿eh? Porque si se metió por las minas y estaban perdidas, otra cosa. Pero los modelos de consumo no te han cambiado. O sea, nosotros sabemos que tenemos una gasolina cara, pero ¿cuánto hacemos ejercicio para minimizar el uso de la gasolina? O sea, ¿cuánto decimos, bueno, dejemos el carro, vamos en la onza, el transporte público? Mira, vámonos, los vecinos trabajamos juntos, vámonos en un solo vehículo. O sea, acciones que me ayuden a mitigar el impacto que esto tiene como nación. O sea, nosotros... Hay un partido político que ha dicho incluso que debiese haber un subsidio para el tema de la electricidad a sectores vulnerables. ¿Hasta dónde es sostenible esto? Porque son muchos los subsidios que tenemos hoy día. Mira, el tema del subsidio da para otro programa. Porque yo pienso que a medida que el gobierno subsidia, 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 también vamos prontamente a quitarle la capacidad de empleabilidad a la gente. O sea, si tú me subsidias, la luz, si tú me subsidias, bonogás, bonolú, salud, tal asunto, y yo recibo cinco pesos de la remesa de Estados Unidos, ¿para qué diálogo yo voy a una fábrica a trabajar, una empresa a trabajar? Entonces, yo creo que mucho subsidio también es dañino. Es dañino porque quita la capacidad de la gente de crecer. Recuerda que es un mundo que está lleno de muchos conformistas, ¿verdad? Entonces, yo pienso que es un tema. O sea, vamos a estudiar, vamos a romper un poquito con la informalidad laboral, que hoy está en 57.1%. ¿Qué estrategia tenemos para que la gente se formalice en las organizaciones? 57.1% al cierre de ahora es un gran tamaño de la informalidad del producto. Está alto. Entonces, ese 57.1% no cotiza, no paga los salarios establecidos. Entonces, yo creo que tenemos que abocar un proceso de, primero, se lo hemos dicho al presidente, que sea atractivo, atractivo yo formalizarme, que yo entrara en un club, una élite de contribuyentes interesantes, formalizados, ¿verdad? Pero un país con 57.1% de informalidad es difícil que un país se arrastre. Tito, usted estuvo en el proceso de la firma del pacto eléctrico. Ahora aparecen personas que firmaron el pacto eléctrico, como el expresidente Leónel Fernández, diciendo que no está de acuerdo con los aumentos programáticos. Yo tengo que decir que yo no lo firmé y no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo del todo. Pero él firma y también, bueno, el vocero, la bancada de los voceros en la Cámara de Diputados del FUPU, de la Fuerza del Pueblo, también se han alineado con esa idea. ¿Fue que no hubo consenso? ¿Por qué esto ahora? Mira, definitivamente hay un tema que se llama en estrategia ASIGUM. ASIGUM, ¿verdad? O sea, según la terminología que decimos, como telambiente, yo digo. Y yo pienso que a veces se convierte en un modelo de responsabilidad frente a la nación. Nosotros, yo digo que tenemos que cambiar el modelo del accionar político. Nosotros tenemos que ser un poquito más coherentes con lo que decimos y hacemos. Y sencillamente, si fallamos, de hecho, aceptar que fallamos, definitivamente. O que no estuve en el momento correcto en un lugar adecuado. O sea, pero yo creo que nosotros tenemos que construir un proyecto de nación mucho más viable, mucho menos basado en el clientelismo, mucho basado en la posverdad. O sea, nosotros necesitamos hoy, hoy necesitamos, señores, informaciones más correctas para hacer actuaciones. Nosotros no podemos, dando el lujo, sencillamente manejarnos con el rumor, donde dije, dije, dijo, Diego. No, hombre, no. Un país no se puede manejar así, señores. ¿Hubo consenso en ese momento? ¿Todo el mundo estaba de acuerdo con los puntos ahí? Mira, se permitieron algunos disensos, pero la democracia es el asunto de la mayoría. Claro. ¿Verdad? Los sectores estaban ahí, firmaron ese asunto, los tienen, que a mí me gustaría que la sociedad lo viera. Mira, esto fue lo que pactamos mes por mes, cada trimestre, cuántos asuntos. Sencillamente que validemos definitivamente que yo te diga, oye, pero yo consumía 100 y como el 9% son 109 pesos, voy a pagar. Y no que yo consumía 100 y ahora me llega de 200. ¿Tú me entiendes? Entonces, es un problema de la coherencia en esa información. Que yo creo que nosotros tenemos que, o sea, toda la estrategia de transparencia que tenemos que hacer en esto. Fran, estamos en los minutos finales, no sé si te queda alguna pregunta para compartir con Tito. No, 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 todo muy bien. Yo creo que hemos aprendido, cada vez que tenemos la oportunidad de conversar con Tito, pues uno enriquece el acervo y todo lo que tiene que ver con estos temas que él domina a la perfección. Y uno entiende que la experiencia de Tito, que viene de una escuela, que ha sido y fue modelo en Latinoamérica, como es el grupo León Jiménez, la Aurora, pues deja muy bien claro su capacidad en torno a dominar todos estos temas. Tito, un mensaje que queramos dejar a esa sociedad, a los televidentes, a los cibernautas que están conectados en distintas partes del país y del mundo. Sí, decirle que el único sitio donde el éxito está primero que el trabajo es en el diccionario. O sea que no hay forma de construir un éxito de una nación si primero no trabajamos. Así también está el jueves primero que miércoles en el diccionario. Y eso yo creo que nosotros debemos tomar esto como, señores, yo le decía a la vice en un momento determinado, en una reunión que teníamos, que nosotros tenemos que cambiar los modelos que hicimos. O sea, el modelo clientelar que hoy domina el esquema político, debemos cambiarlo por un modelo de competencia y no un modelo de apetencia. Que la riqueza sostenida es mejor riqueza que la riqueza de pulso. Ahí está. Bueno, en nombre de nuestro director y productor general, Adalberto de León, en el nombre de Frank Rodríguez, del mío propio Lenis Tejada Betancourt, y de toda esa teleaudiencia y los cibernautas que han estado edificándose, pues con sus comentarios, con sus aclaraciones, con estas ideas de perspectiva, queremos darle las gracias por estar aquí, Tito, y a todos ustedes que nos han acompañado y que nos acompañan cada día, cada semana, recordar que mañana a las 7 de la mañana es nuestra cita con la verdad, con la información objetiva, aquí en Diario 55. Nos vemos mañana a las 7, si Dios quiere. Que tengan feliz día. Gracias.